Muy buenos días para la Onda Oaxaca de Wilfrido Hernández Pues en este momento estamos viendo que la circulación pues ha sido bloqueada por lo que son pues camiones de volteo en lo que es la carretera 190 y Manuel Ruiz así como pues ahorita vamos a acercarnos pues todos los accesos al crucero de la ex Volkswagen donde se encuentra ubicado esta lo que es el béisbol también pues la parte de atrás donde se encuentra ubicado también el centro de atención a clientes de Telcel pues también como vemos todos esos accesos han sido bloqueados pues por todos estos transportistas que están en desacuerdo con la ley de transporte que se dio a cabo el día de ayer que fue aprobada por la legislatura que precisamente hoy pues hace la entrega-recepción y pues esto es lo que ellos no están de acuerdo ellos indican que pues es una ley que se hizo al vapor una ley que pues no tiene un fundamento y pues una ley que indican los va a perjudicar en muchas cuestiones otra de las situaciones que pues también hacen su demanda es de pues los retenes que les hacen en cada rato pues hacen la denuncia hacia tránsito del estado donde pues los detienen en varios puntos de la ciudad y pues obviamente lo que les piden es dinero a cada ratito sus propeles no los dejan trabajar entre otras cosas que pues están viajando estas personas también vemos pues que hay mototaxistas ahorita nos vamos a acercar y pues el bloqueo según nos indican pues dada la organización que tienen pues posiblemente sea todo el día esto es en la zona de la colonia Reforma también tenemos que mencionar que el bloqueo se encuentra en lo que es el monumento a la madre frente a las oficinas del CED del PRI también el CED del PRI también está bloqueado camiones urbanos mototaxistas han hecho inaccesible esta circulación hacia lo que es Santa Rosa Polono Viguera y pues también están en la situación de bloquear lo que son los accesos hacia el Cerro del Portín hoy la ciudad pues amanece nuevamente con lo que ya nos estamos acostumbrando que son los bloqueos de sitiar la ciudad muchas personas pues desde la mañana por medio de las cuentas de Twitter de arroba la onda Oaxaca pues nos hacían esas observaciones no de que pues llegaron tarde sus trabajos de que muchos tardaron horas en llegar y pues obviamente vienen los descuentos obviamente vienen pues los pues vienen también lo que son las las pues vamos a llamarle las las como decirlo pues todo lo que conlleva un retardo los descuentos en nóminas todo lo que pasa pues cuando uno no tiene pues estas las suspensiones también porque muchos de ellos pues ya han sumado sus faltas y demás como podemos observar pues todos estos vehículos todos estos camiones de volteo están frente al estadio béisbol y lo que fue algún día la Volkswagen como la ex Volkswagen que hoy conocemos ¿no? pues tenemos los mototaxis son aproximadamente unos 14 mototaxis los que pues están bloqueando los accesos hacia la colonia Reforma y pues los volteos que también están pues bloqueando los cuatro puntos de acceso hacia este hacia este crucero ¿no? pues los vehículos al fondo pues podemos ver cómo se meten en contraflujo pues tratan de lidiar con estos bloqueos y tratando de salir hacia hacia su destino pues buscando rutas alternas ¿no? esta calle donde vemos por aquí estos estos camiones que van hacia atrás pues el sentido es hacia donde estamos nosotros pues ahorita se toman en contraflujo porque pues no hay forma de de salir de estos bloqueos más abajo pues podemos observar a las personas de tránsito que pues están desviando a la gente para que no accese hacia estas zonas vamos a seguir reportando pues nos comentaban estas personas que pues la manifestación pues es pacífica ¿no? que no quieren algún incidente mayor pero pues que también están en en puntos de acuerdo donde pues si la fuerza pública entra a tratar de desalojarlos pues si harán también ellos frente hacia cualquier intento de pues de desalojarlos vamos a seguir transmitiendo el clima es muy frío en la ciudad de Oaxaca amanecimos con un clima muy frío las nubes atrás las podemos ver hacia lo que es San Felipe están muy bajas se están cubriendo los cerros porque el clima está está bajando ya las primeras botas de lluvia el Instituto de Protección Civil pues alertó que va a haber lluvias fuertes en la mayor parte de la república vamos a seguir transmitiendo para ustedes a través de www.laondaoaxaca.com.mx para ustedes muy frío Hernández